Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chuchu, 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 chuchu. Chuchu, 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 chuchu. 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 La plantita de ruda al sacar todo lo negativo va perdiendo su aroma, su poder, va ya marchitándose. Entonces vamos a devolver a la pachamamita. Voy a hacer con las florcitas, como hemos sacado todo lo negativo a las malas vibras, voy a hacer con las florcitas para que la persona se sienta florecida y bendecida por nuestro papito Dios. Que su mente, su corazoncito siempre refleje la alegría, que sea tan colorido su vida como los pétalos de las flores. La plantita de ruda al sacar todo lo negativo, que sea tan colorido su vida como los pétalos de las flores. La plantita de ruda al sacar todo lo negativo, que sea tan colorido su vida como los pétalos de las flores. La plantita de ruda al sacar todo lo negativo, que sea tan colorido su vida como los pétalos de las flores. Las flores sirven como un bañito de florecimiento, para que toda su vida sea endulzada por los pétalos de las flores. Las flores llenas de alegría, con buena energía, buena armonía. Para concluir con la limpia, como siempre, vamos a hacer con el masajito. Para eso voy a utilizar, como pueden observar, es un aceitito de varias flores. Es muy aromático, así puede conseguir, consiga y mediante los videos, aperciba y vaya relajándose. Voy a utilizar para el masaje. Y siempre vamos abriendo las puertas de la cabecita, de la chacrita, del corazón de nuestra vientre. Y como no, de nuestra coronita y de nuestra nuca, donde siempre carga el estrés. Entonces vamos comenzando. Vamos notando su cansancio, su mucho estrés, sus nervios, mi amor. Espero que todo la limpia, se relaje. No estoy al 100 en el masaje, todavía con la mano no puedo hacer mucho. Pero espero que les sirva de mucha relajación. Siempre vamos haciendo una y otra vez en la cabecita, porque todo lo malo se carga en nuestra mente. A veces por eso sufrimos de la migraña, nos duele mucho en nuestra cabecita. Nuestros hombritos, nuestros bracitos, nuestros músculos. Que me vayan fortaleciendo, me vayan llenando de buena energía. Voy a utilizar esta pequeña cosita que es de madero. Vamos a hacer el masaje. También el de maderito preparado. También las cositas naturales nos llenan de mucha energía. Nos llenan de mucha armonía. Entonces vale la pena utilizar. Siempre una y otra vez en nuestra parte donde se carga el estrés demasiado. Nos molesta mucho. Es un apretado en nuestro cuerpo. Es un apretado en nuestro cuerpo. Y ahora la vida en nuestra cabecita, nos duele que queremos ahora. Es un apretado en nuestro cuerpo. Que se haga un atrito en nuestro cuerpo. Que se haga un atrito en nuestra cabecita. Para que se haga un atrito en nuestra cabecita. Llega con la humderamiento de la cabecita. No, si no, si no, si no, si no. Mientras una esposa que el as парezado no es una cabecita. Que se haga que la cualquier cosa que nos existe. Que se haga un al apretado. La sabella son de nuestros amigos que la gente durante esta cabecita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a hacer girar nuestra cabecita de lado a lado Vamos a ver si logramos levantar las cuerdas del cuello Para que se sienta más relajadita Y que lindo Salió muy poco de un lado, no puedo hacer mucha fuerza por la mano Bueno, como está el viento a nuestro favor También voy a hacer que el viento juegue con el cabello También que sirve de mucho para relajar el cuadro cabelludo mismo Paloma blanca, la de plata, piquito de oro Paloma blanca, la de plata, piquito de oro No te ere montes por esos montes porque yo lloro No te ere montes por esos montes porque yo lloro Tampoco de oro Piquito de oro Tampoco de oro y esta vez le voy a sacar solo tres solcitos porque el masaje y el viento nos ayuda bastante a relajarnos también nuestra cabecita tranquila mira mi niña hermosa que no le va a doler ya reventó muy suave que lindo mi amor espero que le sirva bastante que se relaje se sienta bien optimista porque al alejar las malas energías nuestro cuerpo queda livianito relajadito mis amigos espero que lo disfruten de la limpia y el masaje y nos vemos la próxima cuídense 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 cuídense